¡Hola chicos! ¿Qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Missy y hoy vamos a reaccionar a una película. La verdad, debo confesar que yo ya me había visto, me la vi hace mucho tiempo, pero es de esas películas que solamente me vi una vez. Así que es momento de volverla a traer del baúl de recuerdos. Yo no me acuerdo muy bien, sé más o menos el concepto, la idea. Así que nos vamos con Intensamente 1 para prepararnos para la 2. Obviamente la 2 la van a encontrar aquí. Apenas salga en Disney Plus, estaré ahí súper pendiente para verla. Y sin más ni menos, comencemos. Cuando ves a alguien te has preguntado, ¿qué pasa dentro de su cabeza? Todo el tiempo. O al menos en la cabeza de Riley. ¡Ay, hermosa! ¡Ay, hermosa! Nació también ella. ¡Ay, hermosa! Y ahí estaba ella. ¡Hola! ¡Riley! ¡Hola, hija! Eres nuestra pequeñita Alegre. ¡Hola, hija! Eres nuestra pequeñita Alegre. ¡Aww! ¡Wow! ¡Wow! ¡Era increíble! Solo Riley y yo, para siempre. Eso duró 33 segundos. Me llamó Tristeza. ¡Oh, hola! Yo soy Alegría. ¡Qué gusto! Tengo que... ¿Te importa? Deja que me encargue. Gracias. Y ese fue solo el comienzo. Desde ese día el cuartel general solo creció más. Me gusta. Ok. Continúa así. Bien hecho. ¡Oh, gira aquí! ¡No! ¡Cuidado! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. ¡Lento, lento! ¡Ay, tan bella! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Gracias! ¡Gracias por su apoyo! ¡Y seguimos! Ven, hija, ahora abre. No sé qué es. ¿Es seguro? ¿Qué cosa es? ¡Mucho cuidado! Algo por aquí huele muy mal. Alto. ¿Qué es eso? Ella es desagrado. Básicamente evita que Riley termine envenenada. Física y socialmente. No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio. Un segundo. ¡Es brócoli! ¡No quiero! Creo que le salvé la vida. ¿Quién es el color del brócoli? Riley, termina tu cena o no te tocará postre. ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? Él es furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Por qué no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos de ese mar! ¡Después de que tú te comas esto! Riley, Riley, aquí viene el avión. ¡Oh, un avión! ¡Oigan, tenemos un avión! Y ya conocen a Tristeza. Ella, ella es... La verdad no estoy segura de qué hace. Y, revise y no tiene a dónde ir. Así que, aquí está y aquí estamos. Y es genial. En fin, estos son los recuerdos de Riley. En su mayoría felices, y no es por presumir. ¡Ah, qué lindo! Pero los más importantes están de este lado. No quiero ser demasiado técnica, pero estos se llaman pensamientos centrales. Cada uno viene de un momento súper importante de la vida de Riley. ¡Ah, como cuando metió su primer gol! ¡Uy, fue sensacional! ¡Sí, ¿viste lo que hizo? ¡Fue genial! ¡Sí, es una buena jugadora! ¡Sí, es una buena jugadora! Todos detrás. ¡Ay, qué bonito! Y cada pensamiento central impulsa un aspecto diferente de la personalidad de Riley. ¿Cómo? ¡La isla del hockey! ¡Buah, esto no lo recordaba, ¿sabes? Mi favorita. ¡Ah, ya verás, pequeña humanidad! ¡Sí, bobadas es la mejor! ¡Ah, la isla de la amistad también es fantástica! ¡Oh, y adoro la isla de la honestidad! ¡Es la verdad! ¡Ah, y claro, la isla de la familia es fabulosa! ¡Una peta de esas! ¡Ven, es tuya! El punto es que las islas de personalidad hacen a Riley, Riley. ¡Y nena, vuelve! Islas de personalidad. ¡Ay, perdón! Voy a subir el volumen para mí. ¡Lava! ¿Quién es ese amigo y ya? ¡Pim, pam, pam! Lo siento, lo siento. ¡Ey, muy lindo! ¡Cerebro frío! ¡Ay, ve que eso sí existe! Descansa, hija. Descansa. Ay, yo tenía de esas, pero no tantas. ¿Y eso es todo? ¡Todo salió muy bien! ¡Otro día perfecto! ¡Buen trabajo, amigos! Enviemos los pensamientos a largo plazo. ¡Genial! Riley sigue aquí. Yo lo considero un rotundo éxito. ¡Wow, qué bonito como huele! Lo amamos a nuestra niña. Tiene buenos amigos y una gran casa. ¿Isla? Nada podría estar mejor. Después de todo, Riley ya tiene 11 años. ¿Qué podría pasar? ¿Qué? El paisaje cada vez más rústico. El paisaje cada vez más rústico. ¡San Francisco! ¡San Francisco! Miren, es el puente Golden Gate. ¿No es increíble? Sí. No sé por qué le llaman Golden si no está hecho de oro. Pero me encanta. Gracias por decirme que los terremotos son un mito o alegría. Si no, seguramente ahora estaría aterrado. Ah, sí. Ay, a mí me encanta San Francisco. Con ellos puedo entenderme muy bien. Ven, solo unas calles más y llegaremos a la nueva casa. Pues acelera. O vivamos en el auto apestoso. Ya llevamos en el media vida. Y qué suerte que fue así, porque eso nos dio mucho tiempo para imaginar cómo será la nueva casa. ¿Qué tal? Gocemos las cinco mejores fantasías. ¡Uh, se ve segura, miren! Es linda. ¡Uh, esta me gusta para Riley! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esta! ¡Alegría! Por última vez no vivirá en una galleta. ¡Yo quiero esta! ¡Viene con un dragón! Estamos cerca, lo siento. Aquí es nuestra nueva casa y... Y no es ni de galleta, ni tiene dragón, ni nada. Tal vez por dentro sea linda. Hasta Alegría está preocupada. ¿Vamos a vivir aquí? ¿Tenemos que hacerlo? Huele como si algo se hubiera podrido adentro. ¿Puedes morir por mudarte? Oigan, calma, no exageren. No morirá nadie. ¡El ratón muerto! Voy a vomitar. ¿Qué vamos a hacer? ¡No será rabia! ¡Bájate de mí! Oigan, oigan, durante el camino, papá nos habló de nuestra grandiosa habitación. Hay que conocerla. ¡Banilea, vamos! ¡Grandioso! Sí, 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 sí. No, 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 no. Empiezo a envidiar al ratón. Traigan las cadenas. Este lugar es como una prisión. Este no es lugar para Riley. ¡Eloy! Esto es peor que un desastre. Esta casa, esta. ¿Y si da pinta? ¿Qué o qué? ¡Ey! Nuestras cortinas de mariposa harán la diferencia. Leí una vez que un cuarto vacío es una oportunidad. ¿Dónde lo leíste? Eso no importa. Lo leí y es cierto. Pondremos la cama ahí y el escritorio allá. Y aquí la lámpara de hockey. Eh, pon ahí la silla. Sí. Los trofeos y la lámpara de hockey. ¡Ah, sí! ¡Se perdieron de todos! ¡Se perdieron de todos! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué confusión! ¡Papá y papá están entratados! ¡Ellos están estresados! ¡Tengo una gran idea! Al menos leíste el contrato. ¡Andersen, avanza! ¡Se está acercando! ¡Oye! ¡Claro que no! ¡Se ha listo para anotar! ¡Estoy detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí! ¿Te esperas, abuela? ¿Abuela? ¡Ah, se ató el cabello! Esto va en serio. ¡Uh! ¡Oye! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Lo siento, cuidado! ¿Hola? ¿Qué está? Manténlos ocupados. Voy en camino. Dijeron que el inversionista llegaría el jueves, no hoy. ¡Ah! Tengo que ir. Descuida. Lo entiendo. Te amo. Gracias, linda. Adiós, tesoro. Papá nos abandonó. Él ya no nos ama, no es verdad. Qué triste. Ah, creo que es mi turno. Alegría. ¿Qué estás haciendo? Ah, solo dame un segundo. Ah. ¿Ahora qué lo pienso? Riley no ha almorzado. ¡Y miren! Hay un lugar que vende pizzas aquí cerca. Podemos ir, si quieres. Pizza, qué delicioso. Pizza. Oh, pizza. ¿Qué es esa cosa? ¿Quién le pone brocoli a la pizza? Adiós, se acabó. ¡Felicidades, San Francisco! Arruinaste la pizza. Primero Hawaii, y ahora tú. ¿Qué clase de pizzería solo sirve una clase de pizza? Tal vez sea una costumbre de San Francisco. Aunque no se compara con esa sopa en el restaurante de Nebraska. ¡Oh, sí! La cuchara se quedaba parada por sí sola. ¡Fue asqueroso! ¡Ay, qué bueno! Familia está operando. El viaje fue muy divertido, ¿no? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¡Escupir por la ventana del auto! ¡Papá, canta! Les aseguro que no. ¡Usar el cinturón! ¡Ah, y cuando visitamos al dinosaurio! ¡Oh, sí! ¡Un río! ¡Papá! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡El auto! ¡Venga atrás! ¡Venga, huye! ¡No, no, 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 no! ¡Gran elección! ¡El día que vimos el dinosaurio fue gracioso! ¿Qué pasó? ¿Pero qué? ¿Qué le pasa? ¿Le hizo algo al pensamiento? ¿Qué fue lo que le hiciste? Ah, solo lo toqué. ¡Ay, eso no tiene por qué! ¡Uuuh, arregla la alegría! ¡No puedo! ¡En serio, no puedes! ¡No, ya lo intenté! ¡Bien hecho, tristeza! ¡Cuando Riley recuerde ese momento ahora, eso la pondrá triste! ¡Bravo! ¡Claro, va a ser un recuerdo no estárgico! Creo que creí que tal vez tú podrías... Tal vez, tal vez, de verdad, no sé. ¡Hay una escalera al frente! Trato de no tocar nada más hasta averiguar qué sucedió. Ok. ¡Muy bien! ¿Están listos? Este es un barandal gigante y nos deslizaremos sin detenernos. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Un pensamiento central! ¡Ay, no! ¡Tristeza, ¿qué hiciste? No se veía torcido, así que... ¡Ya amarré la tristeza! Es solo que... ¿Creen que tal vez pueda sostenerme? ¡Alegría! ¡Boo! No sé hacer algo así. Ok. Bien. ¿Hay algo que te ponga feliz? No. ¿La película feliz sobre el perro que al final llora? ¡Ay, sí! No es... ¿Qué opinas de esa vez con Meg en la que Riley de pronto se rió y expulsó la leche por la comida? ¡Ay, fue sorprendente! ¡Oh! Sí, eso dolió. Nos quemó la nariz horrible. Ok, ok. No pienses en eso. Hay otras opciones. ¿Qué pasatiempos te gustan? ¿Pasatiempos? Ah, me gusta hacer cosas afuera. ¡Fantástico! Ir a la playa, gozar el sol. Ah, esa vez que enterramos a papá en la arena hasta el cuello. Ah, yo más bien pensaba en la lluvia. Lluvia. La lluvia también me fascina. Hay chargos para saltar y también paraguas bonitos, tormentas eléctricas. Más bien cuando el agua se desliza por la espalda y te empapa los zapatos. Y tienes mucho frío. ¿Y sientes que toda tu vida es horrible? Ay, oye, 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 tranquila. ¿Por qué estás llorando? Es que esto es justo lo opuesto de lo que queríamos lograr. Llorar es mi modo de concentrarme en el peso de los problemas de la vida. ¡Tú ganas! Ah, ahora pensemos en otra cosa. ¿Qué opinas de leer los manuales mentales, eh? Suena divertido. Ya leí muchos de ellos. Pero ya leíste este. Suena fascinante. ¿Recobrar memoria a largo plazo, volumen 47? No. Uy, qué emocionante. ¿El agrupamiento de datos y su clasificación en subgrupos? Sí, fantástico. No, ay, qué suerte tienes. Tú gozarás leyendo y yo iré a trabajar. La vida es tan injusta. Solo pensamientos de asco. ¿Qué podemos hacer? Solo hay dinero para un mes, tal vez dos. Si no encontramos inversionistas, tendremos que despedir a mucha gente. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Mi beso de buenas noches! Sí, lo sé. ¡Ahora vamos! Tenemos que conseguirlo, ¿entiendes? ¿Oyeron eso? Creo que algo enojó a papá. ¿Qué fue eso? ¿Fue un oso? ¿Ya se fue? No hay animales en San Francisco. Un oso. Yo vi a un señor que yudo. Era como un oso. Mis nervios no soportan la atención. ¡Ew! No quiero oír sobre tus nervios. Les diré qué sucede. Esta mudanza fue un fiasco. Es lo que les he estado diciendo. Ya conté 37 cosas que son peligrosas para Riley. El mal olor es como para correr. ¡No puedo creer que mamá y papá nos trajeran aquí! ¡Oigan! Yo entiendo. Están angustiados. Pero hay peores días. Tengo una idea. Hagamos una lista de las cosas que seguramente harán a Riley feliz. Bien. Yo inicio. La casa es un asco. La habitación. La pizona que es rara. Dejamos amigos. Y nuestras cosas están en el camión perdido. Por favor. Hay cosas peores. ¿Qué tal acabar en el suelo con una manta cubriéndonos? De acuerdo. Lo admito. Fue un día difícil. Pero todavía hay cosas que... No, Alegría. No hay una buena razón para que Riley pueda estar feliz ahora. Déjanos resolver esto. Yo digo que no vayamos a clases y no salgamos de la habitación. No dañemos ropa limpia. No pueden vernos así. Hay que llorar. Hasta no respirar. Hay que cerrar y evitar esa grosería que nos enseñaron. Es grandiosa. Deténganse. Todos tenemos un día malo. No es que... Hola, tesoro. El tren de malas noticias acaba de llegar. No hay camión todavía. Y dicen que hasta el martes llegará aquí. ¿Qué te parece? ¿Y papá? En el teléfono. Este nuevo negocio lo mantiene muy ocupado. Es justo como dije. Tu papá está un poco estresado. Tiene que levantar su nueva compañía. Ahora, una buena mirada de fastidio. Ay, creo que lo que quiero decir en realidad es... Gracias. Es que, a pesar de toda esta confusión, tú siempre eres... Tú siempre eres una niña feliz. Tu padre está bajo mucha presión. Pero... Hay que hacerlo por él. ¿No crees? Guau. ¿Qué tal? Sí, claro. ¿Qué hicimos para merecerte? Que duermas bien. Adiós. Bien, no discutes con mamá. Ser feliz. No con mamá. Equipo feliz. Hay que hacerlo. Sensacional. Yo te apoyo, alegría. Y entramos al sueño profundo. Me toca supervisar, así que yo enviaré todo a largo plazo. ¡Qué gran día, amigos! ¡A dormir, equipo feliz! ...el equipo de producción de sueño. ¡Ay, qué nota! Sí, ¿por qué no sueña cosas tan locas? Una cosa embrujada. Ven a vivir conmigo, Riley. ¿Qué? ¡Dónde me? Soy orgánica. No, no. ¿Quién se encarga de la programación de sueños? Sé que nos prohíben hacer esto, pero... Ah, ahí es cuando uno no se acuerda qué soñó. Recuerdos. La puso a soñar recuerdos. Esa música es linda, pero nostálgica, ¿verdad? No te angusties. Yo me voy a asegurar de que mañana sea otro gran día. Es una promesa. ¡Qué hermosa! ¡Hola! ¿Lo desperté? Tienes que tocar. Tengo que practicar. Y yo lo veo como un abrazo especial de acordeón. Ok. Primer día de escuela. Muy emocionante. Estuve despierta anoche pensando en un nuevo plan. Y lo tengo. Temor. Alista todos los posibles resultados negativos de asistir a una nueva escuela. Ya me adelanté. ¿Alguien sabe escribir meteoro? Desagrado. Ve que Riley destaque hoy. Pero que se mezcle. Cuando termine, Riley se verá tan linda que las otras niñas querrán cambiarse de ropa. Alegría. Sí, alegría. Tú manejarás la consola. Conserva a Riley feliz todo el día. Ay, me encanta tu vestido. Es adorable. Ay, esta cosa. Qué amable. Me gusta cómo se infla. El tren del pensamiento. Justo a tiempo. Furia, descarga las fantasías. Ordené extra en caso de que las clases sean lentas. Eso no servirá si las clases aquí son aburridas e inútiles. Lo cual es lo más probable. Ah, tristeza. Reservé un trabajo súper importante. Justo para ti. ¿En serio? Ajá. Sígueme. ¿Qué estás haciendo? Y listo. Perfecto. Este es el círculo de la tristeza. Tu trabajo es obligar a la tristeza a quedarse adentro y no escapar. ¿Tú quieres que me quede aquí ya? Oye, no es mi deber decirte qué hacer todo el tiempo. Solo asegúrate de que toda la tristeza se quede en el círculo. ¡Genial! Eres experta en esto. ¿Que no te diviertes? No. Qué lindo. Hoy comenzaremos desde cero. Hoy va a ser un gran día. No me importa que no te diviertas, ¿vale? ¡Gran año de toda una gran vida! Un día importante. Nueva escuela y amigos, ¿eh? Lo sé. Estoy muy nerviosa, pero emocionada. Estoy bien. ¿Qué tal mi camiseta? Pero, Dios, estarás bien sola. Si quieres, vamos contigo. Mamá y papá, con nosotros en público. No, gracias. ¿Yo me encargo? No, estoy bien. Adiós, mamá. Papá, adiós. Que te diviertas hoy, monita. Que tengas un buen día, tesoro. ¿Y ni un piquito de chao, papá? Chao, mamá. ¿No? ¿Segura que queremos hacerlo? ¡Vamos a entrar! ¡Ok! ¡Vamos a entrar! ¡Sí! ¡Sí! Atención, grupo de chicas cool a las dos en punto. ¿Estás segura? Doble piercing y un pañuelo. Wow, ¿son sombras para los ojos? Sí, seremos sus amigos. Entonces, charlimos. ¿Estás loca? No te les acerques. Necesitamos agradarles. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Tengo los desastres potenciales que querían. Los peores casos serían caer en lodo, combustión espontánea o que nos llame la maestra. En tanto ninguno pase... Ok, pongan atención, tenemos una nueva estudiante. ¡Es una broma! ¡Acabas de llegar! ¡Eso me está pasando! Riley, ¿quieres contarnos un poco sobre ti? ¡No! ¡Finge que estamos sordos! Tranquilo, sé qué hacer. Um, sí, claro. Me llamo Riley Anderson, vengo de Minnesota y ahora vivo aquí. Y dime cómo es Minnesota. ¿Quieres contarnos un poco más? Sin duda, allá tienen más nieve que nosotros. ¡Qué graciosa! Sí, hace frío allá. El lago se vuelve hielo y ahí jugamos hockey. Mi equipo es grandioso. Los perritos de la pradera. Mi amiga Meja es delantera. Y mi papá no se entrena. Todos en mi familia saben patinar. Es una especie de tradición. Nos gusta ir al lago los fines de semana. ¡Oh! ¡Oh! Así era hasta que... Tristeza, César, ¿cómo se salió al círculo? ¡No! ¡Tristeza! ¡Troca tu pensamiento! ¡Ya discutimos esto! ¡Ay, sí! Lo sé. Lo siento. ¡Vuelve a tu círculo! ¡Ay! ¿Ahora qué sucede? ¿Por qué no se detiene? Nos gustaba hacer carreras y... Niñas murmurando a la derecha. ¿Ven su mirada? ¡Nos están juzgando! ¡Ayúdenme! ¡Tómene! ¡Con más fuerza! Pero... Es diferente ahora. ¡Qué amarra! ¡Ena tristeza, por amor a Dios! ¡Ay, no! ¡Estamos llorando! ¡En la escuela! ¿Qué? ¡Tristeza! ¿Qué estás haciendo? Lo lamento. Un pensamiento central. Pero es azul. ¡No! ¡Alto! ¿Qué hora que va a crear? ¡No! ¿Una aislada nostálgica o algo así? ¡Alegría, no! ¡Es un pensamiento central! ¡No lo hagas! ¡Ahhh! ¡Pensamientos centrales! ¡Huepucha! ¡Los desconecto a todos! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ay, pobrecita! ¡Ah! ¡Pero nos alegra que estés aquí! ¡Ahora, por favor, saquen sus libros de historia y ábranlos en el capítulo 7! ¿Ya digo esa grosería o no? 1, 2, 3, aquí están Están bien ¿Dónde estamos? ¿Memoria a largo plazo? ¿Qué pasa con las islas? Las islas de personalidad de Riley están apagadas ¿Desconectadas? Porque se tienen las bolitas estas ¿Tiene remedio? Solo hay que volver al cuartel general, poner esto de nuevo en su lugar y Riley volverá a la normalidad Riley no tiene pensamientos centrales, ni islas de personalidad, ni... ¿Qué? ¿Qué tienes? Tú no estás en el cuartel general y sin ti Riley no puede ser feliz O sea, va a entrar en depresión, pero si ella no está, si no está tampoco tristeza, entonces ¿por qué va a sentir depresión? Porque está desconectada de todo, tiene que sentir depresión, pero si no está tristeza ahí, entonces ¿qué? ¿Está como en el limbo, como desubicada? Oh, por Dios, cerca no están Resulta que el bote de basura verde no es de reciclaje, es para orgánicos, como abono y táscaras El azul es para reciclaje y el negro es para desechos No sé qué tiene Riley, ¿por qué actúa tan extraño? ¿Y qué esperabas? ¡Se desconectaron las islas! Alegría sabría qué hacer Ya lo tengo, hasta que ella vuelva, nosotros haremos lo que ella haría ¡Gran idea! ¿Furia? ¿Temor? ¿Desagrado? ¿Qué sabemos sobre ser felices? Oye, tengo buenas noticias, descubrí una liga junior de hockey, aquí, en San Francisco, ¿y qué crees? Harán pruebas mañana después de clases, qué suerte, ¿no crees? ¿Hockey? Hay que hacer algo Yo, no, 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 no sé, sí, tú, finge ser alegría ¿No te gustaría volver al hielo, hija? Oh, sí, suena fantástico ¿Qué fue eso? Así no lo diría alegría ¿Por qué no soy alegría? Sí, se nota Todas lo vieron, ¿verdad? ¿Le pasa algo? ¿Creen que nos lo diga? Investiguemos, pero de modo sutil, que no lo no sé Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Oye, pero la tristeza, ella es más grande Terminé, finge ser alegría ¿Qué? ¿Ok? Estuvo bien, creo No lo sé Fue estupendo, sonó idéntico a alegría ¿Le pasa algo? Sin lugar a dudar Nunca ha actuado de esta forma ¿Qué sugieres? Averiguaremos lo que pasa Pero se necesita apoyo Hazle señas al esposo ¡No! ¡Ya está pensando en el partido! ¡Aquí viene! ¡Ojo! No se está mirando ¿Qué fue lo que dijo? ¡Oh! Lo siento, señor No escuché nada ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Ya puso de nuevo su expresión tonta Quisiera darle un puntapié Señala otra vez ¿Pero se dan cuenta que en la cabeza de la mamá La más grande o la que manda es la tristeza? Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¡Es sencillo! ¡No es posible! ¿Por él dejamos al piloto de helicóptero brasileño? ¡Fuera! ¡Es mi turno! Fue grandiosa, ¿de acuerdo? Riley, ¿estás bien, hija? ¡Oh! Señor, hizo ojitos de huevo cocido ¿Qué trata de hacer? ¿De acuerdo? Pongan algo de fuerza No quisiera ponerme firme con ella ¡No! ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud ¡Oh! ¿Quieres actitud? ¡Será un placer! ¡No, no, no! ¡Se va! ¿Cuál es tu problema? Solo déjame sola ¡Detectamos niveles altos de insolencia! Nivel de defensa 2 ¿Ya oyeron, caballeros? ¡Defensa 2! Jovencita, no sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto ¿Quieres meterte conmigo? ¡Aquí me tienes! ¿Sí? ¡Oh! ¡Se va a desquitar! ¡Se va a desahogar! ¡Nos pondremos pierdes! ¡Ay, no! ¡Eso no va a ser bueno! ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Ya cierra la boca! ¡Fuego! Es todo ¡Ve a tu cuarto! ¡Ahora! ¡Caballeros! ¡Nos pusimos firmes! ¡Bien hecho, caballeros! ¡Evitamos un desastre! ¡Pero qué desastre! ¡Ven! ¡Vuela conmigo, gachi! ¿Por quién lo abandonaron? ¿Por aquí quieres regresar al cuartel? Es el camino más rápido Pero pasa sobre el basurero mental Si caemos nos olvidarán para siempre Tenemos que hacerlo Por Riley Solo pisa por donde piso yo No está tan alto Todo está Oh, por Dios Hay mucho viento ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Hola Hija Creo que perdimos el control allá abajo ¿Quieres que charlemos? ¿Qué pasa? Y mi niña feliz Monita ¡No! ¡Trata de activar las bobadas! ¡No! 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 No le interesa ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Segresa! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿O sea que ya no va a pensar más en bobadas? ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Se cayó una isla! ¡Qué! Dios, creo que siento que la... Creo que siento... Siento que la música me da más tristeza La música me pone como muy nostálgica Entiendo Quieres un tiempo a solas Luego regreso Y eso le da uno como más frustración Porque uno quiere que la otra persona se sienta mala Ay, yo... Yo he sentido esto Después seguirán Amistad y hockey Y honestidad Y familia Tú lo vas a arreglar ¿No es así? Ah, yo... Ah... No lo sé Pero lo voy a intentar Ahora, camina Riley ya se durmió Lo cual es una gran noticia Ya que lo piensas Porque nada le puede pasar Mientras está dormida Habremos regresado para cuando despierte Cruzaremos la isla De la amistad Oh, no vamos a lograrlo No, 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 no No te obsesiones con los problemas de la vida Piensa en el perro que llora Ay, tristeza No tenemos tiempo para esto Mira Buscaremos otra ruta La ruta escénica No, alegría Puedes perderte ahí Sé positiva Ok Positivamente vas a perderte ahí Está memoria a largo plazo Un laberinto sin fin de corredores y reprisas Leí sobre esto los manuales ¿Los manuales? ¡Los manuales! ¿Leíste los manuales? Sí Tú conoces el camino al cuartel general Eso creo Tú eres mi mapa ¡Andando! ¡Te sigo! ¡Mapa mío! ¡Enséñame a dónde ir! Ok Solo que estoy muy triste para guiarte Solo déjame aquí unas horas y... ¿A dónde? ¿A la izquierda? Derecha La otra derecha La que está a la izquierda Es como yo Creo que esto me empieza a gustar Ok A la carga Volveremos al cuartel antes de que amanezca ¡Lo lograremos! ¡Era muy fácil! Es más disléxica que yo Esto no funciona Estamos cerca del cuartel Sí Solo otra vuelta a la derecha Y... A la izquierda Y... De nuevo a la izquierda Y otra... ¡Ay! ¿Segura que conoces la ruta? Es que más bien parece que ahora estamos más lejos Raleigh ya despertó ¿Qué nota? Cómo se ve eso Ay, no, 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 no No, 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 no Si los tocas Se quedan tristes Oh, lo siento Ya no lo haré Empezando ahora Ay, no sé cuánto más puedo aguantar ¡Olvídalo! ¡Mentaleros! Pero ya casi vamos Oh... Números de teléfono ¡No! ¡No son necesarios! Están en su teléfono Disculpen ¡Hola! ¡Olvídalos! Ah, están borrando ¿Te imaginas qué verdad funcionar así la cabeza? Después me dicen a mí, ¿qué por qué soy tan olvidadista? ¡Ey, devuélvalos! A la gente, ¿qué? A la gentecita que está en mi cabeza Si a Riley no le importa un pensamiento, se desvanece ¿Desvanece? A todos les puede pasar Sí, excepto este bebé Este jamás se desvanecerá ¿Cuál es ese? La canción de la goma de mascarra Me gusta enviarla al pastel de vez en cuando por diversión Se repite en la mente de Riley una y otra vez, un millón de veces Ponla otra vez Tengo tus sonreras Gracias, todos no sabemos la canción Ajá, es muy graciosa, ¿qué dices? ¿Quieres hacerlo? Sí Ok, aquí va ¡Mierda todos esos pensamientos! ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Alto! ¿Conocen la ruta a la isla de la amistad? Triple income Es bonito ahí ¿Sentiste un terremoto hoy? ¿El puente te gustó? Sí, es bello ¿Cómo van los preliminares? Ganamos el primero Quizás si logremos ir a la final este año Ah, y entró una niña nueva al equipo ¡Es grandiosa! Ah, no creo que dijera eso ¿Otra niña? ¡Me tiene una vida nueva! ¡La isla de la amistad! ¡La isla de la amistad! Les recuerdo que no queremos perder otra isla Nos pasamos el isco sin siquiera mirarnos ¡Es como leer la mente! ¿Te gusta leerme, Desmé? ¡Furia, no! ¡Furia, no! ¡Furia, Furia, por favor! ¡No te acabamos! ¡Furia, no! ¿Oí que tiene el Lord? ¡Me tengo que ir! ¿Qué? ¡Dije que adiós! ¡Oigan, oigan! ¡Creen que pueden decirme dónde está la... ¡Ay, no! La isla de la amistad ¿La isla de la amistad? ¿Qué? ¡Oh! ¿Pero por qué no mandas esas bolitas por ahí? ¡De verdad! ¿Por dónde mandaron la otra? Oh, Riley adoraba esa Y ahora se ha ido No más amistad Solo soledad Tomaremos el camino largo Sí, un largo, 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 largo camino Estoy lista ¡Estira la piernita! ¡De mejor modo! ¡Uh! ¡Mírate! ¡Qué lindo eres! Te llevaré a ti Pero a ti no ¡Ay, es broma! Los quiero a los dos ¡Hola! ¡No! ¡Oye! ¡Regresa! ¡No, no! ¡Espera! ¡Ay, divino! ¡Eh! Solo vine aquí por... ¡Distracción! ¿Qué? ¡Ah! ¡Adiós, niña! Pero aún todo me duele Aguarda, te conozco Claro que no Todos creen eso Me parezco a mucha gente No, 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 es cierto ¡Bing Bong! ¡El amigo imaginario de Riley! ¿Conoces quién soy de verdad? Por supuesto Riley amaba jugar contigo Eran mejores amigos Oh, oh Quizás tú nos ayudes ¿Conoces el camino al cuartel? ¿Al cuartel? ¿Ustedes provienen de ahí? Pues sí Soy Alegría ¿Esa alegría? ¿Pero qué cosa estás haciendo aquí? Excelente pregunta ¿Quieres contestar tristeza? ¡Wow! ¿Sin ti? Riley no puede ponerse feliz Eso no está bien Tienes que volver Tengo una idea ¡Síganme! ¡Ay, gracias! Me alegra tanto Verte otra vez Te digo algo Soy una ferviente admiradora De tu trabajo Por ejemplo Riley y tú crearon su banda Yo fui a todos sus conciertos Sí, toco muy bien mi nariz Verlos jugar carreras Es un regalo Dos veces campeón mundial ¡Oh! ¿Y recuerdas sus cohetes? ¡Claro! Impulsados con energía de canciones ¡Oh, qué lindo! ¡Tu tema! ¿Quién es ese amigo ideal? ¡Bing, bong, bing, bong! Su cohete te hace disfrutar ¡Bing, bong, bing, bong! ¿Y qué cosa eres supuestamente? De hecho, no lo sé Gran parte es algodón de azúcar Pero en cuanto a figura Soy parte gato Parte elefante Y parte delfín ¿Delfín? ¿Delfín? ¡Oh! Es simple Cuando Riley tenía tres Los animales Ya no me había fijado en la cola El oso hace grrr Era un tema muy popular Por entonces Sí, sí Eso es cierto ¿Qué estás haciendo aquí? Pues ya no hay mucho trabajo Para amigos imaginarios Así que estoy Estoy Ya, ya No pongas esa cara Ya sé Cuando estemos en el cuartel general Yo veré que Riley Piensa en ti ¿Lo harás? ¡Claro! Estará feliz ¡Es el mejor día de mi vida! ¿Te hiciste daño? ¿De dónde salió? ¿Llora dulces? ¡Lloro dulces! ¡El de dulce de leche es delicioso! ¡Ay! ¡Lo máximo! Es que el de leche es delicioso Ven, usa esto Gracias Uh, aguarda Un segundo ¡Esto siempre se atora en el fondo! ¡Té! ¿Qué? ¿Qué es imaginaria? Gracias Será más sencillo seguir caminando al cuartel ¿Caminar? ¡Nada de eso! ¡Tomaremos El tren del pensamiento! ¿El tren? Pero claro Será mucho más rápido así ¿Cómo subes en él? Pues, el tren recorre diferentes partes Pero hay una estación en Imaginalantia Y conozco un atajo Síganme, les enseño Pero para ir allá no necesitaría que tuviera una La estación está del otro lado Después de ustedes Un pensamiento Toco de esos imaginarios No hay que entrar ahí Bing Bong dice que es un atajo al cuartel general Pero es la habitación de pensamiento abstracto ¿De qué estás hablando? Yo entro aquí todo el tiempo Es un atajo Pero porque tú eres abstracto E-L-I-G-R-O ¡Atajo! ¡Te lo mostré! Le perfecto Mírenme Estoy más cerca de la estación Porque tomé este atajo Ah, hay que rodearla Por aquí Ya casi llego Si tú quieres rodearla, adelante Está bien Pero Riley necesita de mí, ¿comprendes? No voy a perder ese tren Bing Bong sabe lo que hace Es parte del fin Son muy inteligentes Sí, supongo Ay, Alegría la vas a embarrar Como es de maluco llegar nuevo a algún lado, ¿no? Ok Como que tú no sabes ni cómo hablar Ni qué decir Ni cómo acercarte Creo que todavía hay residuos Voy a encenderla un minuto para limpiarla ¿Qué les dije? Volverán al cuartel en un centímetro Oh Oh Hey, ¿qué es todo esto? Oh ¿Qué está pasando? Oh no, la encendieron Ah Esto nunca había pasado ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Mi cara! ¡Mi preciosa cara! ¡Aaah! ¿Qué nos sucedió? Nos abstraemos Son cuatro etapas Esta es la primera La fragmentación objetiva Nadie entre en pánico Lo que importa Es que ninguno se separe ¡Aaah! ¡Aaah! Es la segunda etapa La deconstrucción ¡Corran! ¡Ah! ¡No siento las piernas! Oh Aquí están Yo, ven aquí Hay que salir de aquí ¡Aaah! Nosotros haremos formicolor ¡Aaah! Y quedaremos atrapados ¿Qué? ¿Por qué tuvimos que entrar? ¡Te dije! ¡Qué locura! ¡Es un atajo! ¡El tren! Y en esos momentos Riley que está pensando ¿Qué? ¡Oh no! ¡Ay! ¡Nos aplanaron! ¡Es la etapa tres! ¡No avanzamos! ¡De pronto no soy profundo! ¡Síganme! ¡Ah! ¡Nunca vemos! ¡Qué loco esto! ¡Ay no! ¡Somos los figurativos! ¡Esta es la última etapa! ¡No vamos a lograrlo! ¡Ah! ¡Oh! ¿Y si se empujan el uno con el otro? ¡Ah! ¡No somos bidimensionales! ¡Déjense caer! ¡Oh! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Dijiste que era un atajo! ¡Muy loco! ¡No lo sé! ¡Pero wow! ¡Fue un desastre entrar ahí! ¡Qué peligroso! ¡Necesita poner un letrero! ¿Cuándo llegue el siguiente tren? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Pero tranquila! ¡Existe otra estación! ¡Hacia allá! ¡El tren siempre para ahí! ¡Y luego parte al cuartel general! ¡Hay que correr para alcanzarlo! ¡Sí! ¡Este es otro de los atajos! ¡Ah! ¡Pasar el tren! ¡Sí! ¡Sí! ¿En serio hay otra estación? ¡Ajá! ¡Cruzando esto! ¡Bienvenidas a Imaginalantia! ¡Imaginalantia! ¡Imaginalantia! ¡Claro! ¡Vengo aquí todo el tiempo! ¡Quieren nombrarme alcalde! ¡Ey! ¿Quieren ser? ¡Es el bosque de las papas fritas! ¡Uy! ¡Qué delicia! ¡No es cierto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y miren esto! ¡Trofeoria! ¡Medallas! ¡Listones! ¡Todo el mundo gana! ¡Gané primer lugar! ¡También yo! ¡Oh! ¡Medalla por asistir! ¿Acaso ves? ¡Tristeza! ¡Mira! ¡Noveria! ¡Es mi favorita! ¡Ay, lo máximo! ¡Ay, es tan suave! ¡Yo también quiero! ¡Ey! ¿Estás demente o qué? ¿O empiezas a reparar esa pared o es carácter? ¿Y si se van así volando para el cuartel central? ¡Ay, no! ¡Lava! O sea, esas nubes, ¿no? ¡Oh! ¡Imaginalantia es estupenda! ¡Oh! ¡No creen que es demasiado interactivo! ¡Miren! ¡La casa de las cartas! ¡Esperen! ¡Quiero mostrarles algo! ¡Ay, sí! Yo siempre soñé con hacer una cosa así de cartas. ¡Y ahora al fin iré con Riley hasta la luna! ¡Ay, perdón! ¡Genial! ¡Oh! ¡Me adoro Imaginalantia! ¡No es grandiosa! ¡Y siempre hay novedades que... ¿Y ese quién es? ¡Nuevo novio imaginario! ¡Yo moriría por Riley! ¡No! ¡No lo había visto por aquí! ¡Vivo en Canadá! ¡En fin! ¡Hay que cruzar el mundo preescolar! ¡El tren ya está muy cerca! ¡Riley! ¡Ya casi llegamos! Riley ya quiere novio. ¡Qué emocionante! Nuevo equipo, nuevos amigos. Y creo que son buenos. Aunque sean de San Francisco. Tengo que ir. ¿Ok? ¡Buena suerte, cielo! ¡Se nos acabó la suerte! Si trata de usar la isla del hockey, se derrumbará. Y por eso yo busqué estos pensamientos sobre hockey. Uno de ellos de seguro reemplazará el pensamiento central. ¡Ya va a empezar! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Mamá! ¡Dio resultado! ¡Es un éxito! ¡No! ¡Otro, otro, otro! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Háganlo el cambio! ¡Huepucha ninguno! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Parece que nunca aprendemos! ¡¿Qué pasa?! ¡Parece rápido! ¡No! ¡Aquí, aquí! ¡Estoy arriba! ¡No, no, no! ¡Respira tu espacio feliz! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Riley! ¿Qué tienes? ¡Vámonos! ¿No terminarás la prueba? ¿De qué sirve? ¡Ya! ¡Cálmate, hija! ¡Tranquila! ¡Todo estará bien! ¡No me digas que me calme, ¿ok? ¡Buen pase, niña! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Se va a quedar sin islas! ¡Hockey! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ella ama el hockey! ¡No puede abandonar el hockey! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡Por aquí, pasando el castillo de galleta! ¡Ey! ¡Qué raro! ¿El castillo de galleta estaba aquí? ¿Por qué lo moverían? ¡No lo entiendo! ¡Juraría que el monte del poli brillante estaba aquí! ¿Qué hicieron con él? ¡Sí, sí! ¡No sé! ¡Hay que ir por otra parte! ¡El mundo de las princesas! ¡Oh, no! ¡El salón de la fama del peluche! ¡Mi cohete! ¡Solo está destruyendo! ¡Esperen! ¡No lo estamos usando! ¡Todavía tiene un poco de energía! ¡Ay, no! ¡No te corre así como en pesadilla! ¡No se está destruyendo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, Riley! ¡Yo iremos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! ¡Pucha! ¡Cántene, cántene! ¡Para que vuele esa vaina! Riley todavía no me olvida Oye, todo estará bien Tiene remedio En cuanto regresemos al guardel general ¿Dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos ¡Ay, te gustan las cosquillas! ¡Es el monstruo! ¡Y aquí viene! ¡Oye, Bing Bong! ¡Mira esto! ¡Oh, yo me sé en juego! ¡Tú apuntas a la estación del tren! ¡Y todos corremos hacia ella! ¡No suena divertido! ¡Rápido! ¡Todos a la estación! Lamento que desecharan tu cohete Es algo que para ti tenía valor Y se ha ido Para siempre Tristeza Lo vas a empeorar Lo siento Es lo único que tenía de Riley Apuesto que gozaron Grandes aventuras Oh, fueron maravillosas Un día volvimos en el tiempo Desayunamos dos veces ese día Tristeza Lo entendió más Apuesto a que le gustó Le encantó ¿Se fijan? ¿Qué habla? Fue los mejores amigos Alegría Solo es quiero que estés contento Ya, no importa el resto Es un poco egoísta Alegría O sea, como egoísta No egoísta O sea, es una cosa rara Síganme La estación está de este lado ¿Cómo hiciste eso? Pues no lo sé Se sentía triste Así que Escuchen lo que... ¡Miren! ¡Es el tren! ¡Lo hicimos! ¡Al fin regresaremos a Casca! Ay, no Estos hechos y opiniones Son tan similares Ay, no te preocupes Esto pasa seguida En escala del 1 al 10 Le doy este día Una F ¿Y por qué no En vez de quedarnos aquí Hacemos algo? ¿Hacer qué, genio? Renunciar Es lo que yo voy a hacer Sé que este cobarde es hacerlo Pero este cobarde Quiere sobrevivir Las emociones no renuncian, genio ¿Qué no pensábamos mantener a Riley feliz? Un momento ¡Un momento! Una idea ¿Qué es eso? Oh, nada La mejor idea que van a oír ¿Qué? Los pensamientos centrales se forjaron en Minnesota Así que iremos a Minnesota a forjar más ¡Tarán! Un momento ¿Insinúas qué? ¿Hay que oír? No Yo diría que es un programa de formación de pensamientos centrales ¡No hablas en serio! Oye, la vida era perfecta Hasta que mamá y papá decidieron mudarse a Sanfranasco Pero tu plan es... Sanfranasco Ya olvidaste lo fantástico que era todo allá Nuestro cuarto, nuestro patio, nuestros amigos Triple Dentcom Tu sonreirás ¡Dejen de ponerse un sulto comercial! En fin, era mejor, es mi punto Sí, Riley se sentía feliz en Minnesota No lo sé ¿Y si lo consultamos con la almohada? Bien, consultémoslo Porque seguramente hay risa y mucha felicidad Aguardándonos en este lugar Se durmió Ay, deja de trabajar el bendito tren Oiga, oiga ¿Por qué se detuvo? Riley ya está dormida Es nuestro descanso ¿Estamos varados hasta la mañana? Sí, el tren del pensamiento no camina mientras duerme Oh, no podemos esperar tanto Podríamos despertarla Tristeza, eso es ridículo Sería imposible ¿No despertamos? Gran idea, alegría Gracias, síganme Van a crear sueños ¡Guau! Es inmenso ¿No creen? Sí, todo es más pequeño De lo que me... ¡Ay, las ovejitas que uno cuenta! ¡Ese me fascina! ¡Lo máximo! ¡Unicornio arcoiris! ¡Está ahí! ¡Ay, todas admiradores! No, no, tristeza Dejen paz a la bella unicornio, ¿sí? Lo siento, no es de por aquí Esto es tan vergonzoso Me fascinó Aventuras con las hadas parte 7 Adiós, soy tu fan Toda creída Toda una celebridad Hay que entrar Preparen el salón de clases Llegaron los recuerdos de Riley Tenemos mucho material Se enfadó con su mejor amiga Tuvo un pésimo día en la escuela Y dejó el hockey Los guionistas prepararon ¡Oh, es malo! Solo porque alegría y tristeza no están Esperan que yo supervise los sueños Ok, ¿alguna idea para que despierte? Bueno, a veces se despierta Si le asusta un sueño Podemos asustarla ¿Asustarla? No, no, no Ya tuvo un día difícil Pero es que... Oye, tal vez conozcas Igual va a soñar feo La pondremos tan feliz Que va a despertar Llena de gozo Será un alegre despertar No sé si algo así pueda pasar ¡Oh! Adora a los perros Ponte esto No va a funcionar ¿Bing-bong? ¿Sí? No dejes que nada les pase, ¿oíste? Hecho No sé Añade el filtro de distorsión de la realidad Me encanta Recuerden, vean a la cámara ¿Está bien? Riley es la cámara Maquillaje, retírense al aire en 5, 4, 3 Lo máximo Buen día Niños Antes de nuestra lección de hoy Pero qué pésima actriz Quiero presentarles a nuestra nueva estudiante Riley ¿Quieres contarle un poco sobre ti a la clase? Incómodo No fue suficiente con el tema de vivirlo Y el barbuche hace la voz Sus dientes se le empiezan a caer Se le caen los dientes Ya he visto ese No me digan, no trae pantalones ¡Qué horror! ¿Quién no le cuela sin pantalones? ¡Le atiné! Ahí está ¡Ay, yo he soñado así! Haz lo mismo que yo, a la carga ¿Quién es ese? Ah, ¿de dónde salió? Tu turno, ya ¡Una fiesta! ¡A bailar! ¡Hey, una fiesta! ¡Alegría! ¡Esto no funciona! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Tristeza! ¿Qué haces? ¡Vuelve aquí! ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! Quieren hacer que Riley despierta ¡Seguridad! ¡Ahora! ¡Hola, Riley! ¡Soy yo! ¡Bing-Bong! ¿Quieres ser ese amigo ideal? ¡Bing-Bong! ¡Bing-Bong! ¡Tristeza! ¡Aduinas el sueño! ¡Basta! ¡La asustas! Pero está resultando ¡Papio! ¡Ellos no son parte del sueño! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Ay, no! ¡Apunta allá! ¡Apunta allá! ¡Bú! ¡Qué mala historia! ¡Au! ¡Cuidado! ¡No pueden hacer esto! ¡Tengo imprens en el cuarto de general! ¡Au! ¡Au! ¡Dejen de hacer eso! ¡Au! ¡Au! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Les gusta a los que ustedes tienen hambre! ¡Me estaré mucho dulces! ¡Au! ¡No, no, 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 no! ¡Trae los pensamientos de traves! ¡No, no me van a entrar ahí! ¡Me asusten los chalos! ¡Por favor! ¡Ay, camina! ¿Dónde estamos? El subconsciente. Es donde envían a los buscapleitos. Mi gorro no me ajusta. Hmm, hay que entrar ahí. Déjame ver. Oye, ¿tienes mi gorro o...? Ese es tu gorro. Sí, es mi gorro. ¿Seguro? No sé. ¿Dice algo por dentro? Sí, dice mi gorro. ¿Qué? Dice mi gorro. Mi gorro, eso dice... Yo anoté eso en mi gorro. ¿De qué estás hablando? Tienes mi gorro, sí. Ok, pero... pero... ¿Qué hacen? Ah, ok. El plan resuelto. Era un plan, era un plan. Todo está bajo control. Friamente calculado. No me gusta este lugar. Aquí guardan lo que más asusta a Riley en el mundo. El coli... El... El brócoli. La escalera al sótano. ¡Ah! ¡La aspiradora de la abuela! ¡Ah! Esos miedos. Ok, sigamos. Deja de hacer ruido. No puedo. ¿Qué es ese? Son envolturas. ¿Por dónde iba llorando? ¡Aww! ¡Bing pong! ¡Ay, miren esa cárcel! ¿Dónde lo tienen con bombitas hermoso? ¡Ay, los payasos! Sí, es horrible. Los payasos son feísimos. ¿Quién es la cumpleañera? ¡La cumpleañera! A mí tampoco me gustan. No les tengo así como miedo, pero no me gustan. ¿Tienes los pensamientos centrales? Sí. Solo le importaban los dulces. ¡Ahora bueno, Joe! ¡Tiene que rodarse! ¡De ahí le da para salir! ¡Hay que salir de aquí y regresar al tren! ¡Tristeza! ¡El tren no está corriendo! ¡Aún tenemos que despertar a Riley! ¡Pero cómo! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Más fuerte! ¡Ah, no, sí! ¡Ay, Dios! ¡Y es gigante! ¡No, no! ¡Las cosas gigantes! ¡Las tengo cosas! ¡Ay, tristeza! ¿Oíste de la super fiesta que organizaremos? Sí, sí, alegría. ¿No es una f-f-f-fiesta de cumpleaños? ¿Dijiste cumpleaños? ¡Y vendremos regalos y pasteles! ¡Y globos y muchos juegos! ¡Oh, cumpleaños! ¡Qué lindo! ¡Síguenos! ¡Así que un gran susto! ¡La va a despertar! Ok, pero es mi letra. No es cierto. ¡Es mía! ¿No escribí eso? No, pero esta es mi letra. ¡Oh, por Dios! Porque todos los payasos son nalgones. Y mientras tanto... ¿Quiereis la cumpleañera, eh? ¡Desperto! ¡Rápido, al tren! ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Ah, que muy pronto se va a operar! ¡Mirad, medianoche! ¡Aquí se dirige la cuarta, el general! ¡Nosotros! ¡Y todo ese ruido! ¡Lo hizo otra vez! Fuimos a la escuela de desnudos y había un perro. Y hizo mitad de atrás. Lo perseguía y luego salió Big Man. ¡Qué tonto! ¡Todo fue un sueño! ¡Eso es ridículo! Ahora ni siquiera nos dejan dormir bien. ¡Tenemos que actuar ya! ¡Mamá y papá ingenuos! De no habernos mudado, nada habría pasado. ¿Están conmigo? Sí, hay que hacerlo. ¿Qué? No hay regreso. Ella lo aceptó. ¿Y alguna idea de cómo llegar a Minnesota? Ya sé, ¿quieren ir a la tienda de elefantes a rentar un reelefante? ¡Eh, qué linda idea! ¡Iremos en autobús, Listín! ¡Mmm! Un autobús sale mañana. ¡Perfecto! ¿Y el dinero, Furia? ¿De dónde lo sacamos? El bolso de mamá. ¡No lo harías! ¡Por supuesto que sí! ¿Dónde vimos que lo dejó? ¡No! 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 ¡No lo dejó abajo! Mamá y papá causaron el embrollo. ¡Que paguen para sacarnos de él! ¿Qué les parece, eh? ¿No es lindo? Desde aquí arriba se puede ver todo. Sí, ahí está razonamiento inductivo y déjà vu, procesamiento de lenguaje. Y déjà vu, pensamiento crítico. Y déjà vu... ¡Y aquí hay otros pensamientos! Oye, sí fue una gran idea. Despertar a Riley con un susto. No eres tan mala. ¿Eso crees? Bien hecho. ¡Ay, ya la estaba adorando! En cuanto llegue al cuartel, yo voy a arreglar este desbarajuste. ¡Guau! ¿Ella es Riley? Creció mucho. Ya no cabe en mi cohete. Así como llegaremos a la luna. ¡Ah! Es el día en el árbol retorcido. ¿Cómo olvidarlo? Con todo el equipo de hockey y mamá y papá nos vitoreaban. Mírala, riendo y divirtiéndose. ¡Ay, adoro este! Yo también lo adoro. ¡Grandioso! ¡Ya estás entendiendo! Sí. Ese día el equipo no logró pasar los preliminares. Riley falló el tiro final. Se sintió terrible. Quería renunciar. Lo siento, sigo diciendo cosas tristes. Tranquila. Arreglaremos eso cuando hayamos regresado. Es que ese eres tú. Bueno... Pero no lo entiendo. ¿Cómo es que nuestro camión terminó en Texas? Y le dejaron ahí el bolso de papayita. ¿Múltiples clientes? Pero prometieron que llegarían el día cinco. ¡Ay! Y Riley sabe manejar tarjetas. Ay, no la vio. Disculpe, ¿no hay ningún modo de apresurarlo? ¿La Isla de la Honestidad? ¡Claro, la mentira! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 ¡Salten, salten, 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 salten! ¡Salten! Alcanzaron. ¿Y el tren qué? ¿Se murió? Se murió. Se, se, se... Se, 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 chao. Ay. Era nuestro camino a casa. ¿Qué pasó? Cayó otra isla. ¿Qué está pasando? ¿No se enteraron? Riley huye de casa. ¿Qué? Oigan, chicos. Piénsenlo bien. Vamos a hacerlo en serio. Es bastante grave. Escucha. No hay pensamientos centrales. ¿Quieres que Riley sea feliz? Volvamos a venir. No mentiras. Alegría. Podemos detenerla si corremos. La Isla de la Familia. ¡Andando! No, y esa vaina se va a desbaratar porque ya se va de la casa, entonces deja a la familia y se va a desbaratar la isla. Alegría. Alegría. Es muy peligroso. No llegaremos a tiempo. Pero no hay otro camino. ¿Qué ideas quedaron ahí? Un recordatudo. Váyase por ahí. Metan las cosas por ahí. Pueden recordarnos. Que tengas un día, amor. Metan las recuerdas por ahí. Te veo después, bonita. Te queremos. Ya, corran, corran. No, tristeza. Tristeza, ya basta. Le haces daño a Riley. Ay, no, 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 no. No dejo de hacerlo. Si subes aquí, estos pensamientos se harán tristes. Pero no era la forma de decirlo. Di, yo voy primero y luego vas tú o algo así. Pero rápido. Lo lamento. Toma una acción ya. Riley, tiene que ser feliz. Alegría. No hay tristeza. Alegría. Alegría. Te murió la alegría. Pan, ahora sí. La depresión. La depresión. Oh, alegría. ¿Qué tratas de hacer? Me trajeron tecitos, chicos. Es hora del té. ¿No lo entiendes, Alegría? No hay ninguna salida. Nos olvidaron. No supongo que pueda hacer carrera, ¿sí? Hay un pensamiento triste. Que no se ve es barata. Es diferente ahora. Desde que me mudé. Oh. Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recuerdo bien cómo Ella solía colorear Sacando la lengua Ay no, no quiero llorar Escucharía sus historias Todo el día Hasta ahora me doy cuenta que lo que Burbujea acá en la piel es como energía Yo pensé que era belludita Solo quería que Riley Fuera feliz Y ahora Esta alegría está triste Dane ¿Qué pasa? Los papás la pueden ayudar. Ay no, yo voy a llorar. Los papás la pueden ayudar. Tristeza. Mamá y papá, el equipo. Todos fueron a ayudar debido a tristeza. Hay que hallar el modo de subir. Es como el significado de que la tristeza también es importante. Vamos a terminar en otro planeta. Otro planeta. ¿Quién es ese amigo ideal? ¿Quién es ese amigo ideal? Su cohete te hace disfrutar. ¿Quién en todo es especial? Con su canto lo dirá. ¿Quién es ese amigo ideal? Bing, bong, bing, bong. Su cohete te hace disfrutar. ¿Quién es ese amigo ideal? ¿En el cohete? ¿En el cohete? Sube. ¿Quién es ese amigo ideal? Bing, bong, bing, bong. ¿Quién en todo es especial? ¿Y con su canto lo dirá? ¿Quién es ese amigo ideal? ¡Ay, qué no es claro! Con su canto te hace disfrutar. ¡Tongue, con su canto lo dirá! ¡Hiercoles, no! Nuevamente, nuevamente. No se rindan. ¡Otra vez! ¿Quién es ese amigo ideal? ¿Quién es ese amigo ideal? Con su canto lo dirá. ¿Quién es ese amigo ideal? ¡Uy, cha! En la alegría, una vez más Tengo una buena corazonada ¡Bing bong, bing bong! ¡Su cuento te hace disfrutar! ¡Bing bong, bing bong! ¡Quién es ese amigo de la bing bong, bing bong! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, alegría! ¡Sigue cantando! ¡Con su cuento lo diré! ¡Con su cuento lo vimos! ¡Ay, no! ¡Quién es ese amigo de la bing bong, bing bong! ¡Su cuento te hace disfrutar! ¡Bing bong, bing bong! ¡Tiene todo ese especial y con su cuento lo diré! ¡Bing bong! ¡Ya estamos cerca! ¡Bing bong! ¡Fue un éxito! ¿Fue bing bong? ¡Bing bong! ¡Ya! ¡Lo lograste! ¡Corre! ¡Ve y salva a Riley! ¡Te quedan en... de ahorrar! ¡Llévala a la luna por mí! ¿Ok? ¡Ay, no! ¡Lo intentaré, bing bong! ¡Lo prometo! ¡Ay, no! ¡Ya llegamos! ¡Riley! ¡Riley! Llamaré a su celular ¡Ay, esto es horrible! ¿Alguien está caminando hacia nosotros? Sí, hay que cruzar la calle ¡Mamá! ¡Nos descubrió! ¿Qué hacemos? ¡Riley necesita nuevos pensamientos! ¡Seguimos con esto! ¡Tristeza! ¡Ay, me dolió la cabeza! ¡Tristeza! 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 ¡Responde, tristeza! ¿Dónde estás? Ok, si fuera tristeza ¿A dónde me iría? ¡Ay, el mundo es horrible! ¡Mis piernas no sirven! ¡Y quiero que me arrastren por todos lados! ¡Y tocarlos! Está tocando todos los pensamientos ¡Ay, no! ¡Mamá otra vez! ¡Haz algo! ¡Riley, no lo hagas! ¡Estamos locos! ¡Tiene que regresar! ¡Saquemos la idea de su cabeza! ¡Tristeza! ¡Ah! ¡Tristeza! ¿Alegría? ¿Qué? ¡Tristeza! ¡Déjame sola! ¡Riley está mucho mejor sin mí! ¡Vuelve! A ver, dice que a su esposo de pronto lo borró un elefante venía con alguien ¡Sí! ¡Y ahí está! ¡Oye, vuelve aquí! Olvídalo, Jake Es noberia ¿Qué? ¿Qué? ¡Tristeza! ¡Solamente empeoró las cosas! ¡No! ¡Tristeza! Tengo que llevarte a... ¡Se afogó! ¡Ah, genial! ¿Qué? ¿Cómo que se atoró? ¿Ahora qué? ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? Dios, se está montando de verdad ¿Cómo lo detenemos? Lo tengo Puedes darle miedo Así cambiará de opinión ¡Brillante! Sí, brillante, acto ¡Nada funciona! ¿Por qué no funciona? ¡Oh, por Dios! ¡No funciona nada! ¡No me toque! ¡Se quedó sin sentimientos! Chicos, ya no podemos hacer que sientan nada ¿Qué hemos hecho? Oye, oye, mírame ¿Fue verdad lo que dijiste antes? Yo moriría por Riley Yo moriría por Riley Sí, 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 ok, galán Vas a probarlo Yo moriría por Riley Yo moriría por Riley Es todo ¡Me retiro! No entiendo qué va a hacer ¡Vean! Primero llega Tristeza Que se fue la nube voladora Como ya había dicho Estoy loca Estoy loca No, 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 alegría Sé positiva Sí, positivamente estoy loca ¡Ahora! ¡All right! ¿Alegría? No te sueltes Quisiera que Alegría estuviera aquí ¿Y cómo se van a colgar? ¡Ay, huepucha! Se van a resbalar ¿Y qué? ¡Oh, my goodness! ¿Cómo abre la ventana? ¡Apartense! ¡Ay, huepucha! ¿Qué propones? Te lo diría Pero eres tan torpe Que no entenderías ¿Qué? Claro que tu cerebrito se confundió Así que yo tendré que explicártelo a tu nivel Claro que no sé hablar en gruñidos Pero lo voy a intentar A lo máximo ¡Qué bueno que volviste! Lo arruinamos todo ¡Encontramos una idea! ¡Tiene que ir! ¡Yo lo voy a intentar lo dices! ¡Hoy arrancó el bus de verdad! ¡Pero cómo dejan a una niña coger un bus sola! ¡Alegría! ¡Arréglalo! ¿Qué esperas? Tristeza Depende de ti ¿De mí? ¿Tristeza? ¿Tristeza? No sé qué hacer Claro que sí Riley te necesita ¡Ay! Ok Terminó de fundirse todo ¡Tacó el bombillo! ¡Oiga! ¡Alto! ¡Quiero bajar! ¿Y cómo? ¿Qué estoy haciendo? Pero es que ¿Qué responsabilidad? Dejar subir a una niña sola Claro Gracias Eso haré Su maestra ni siquiera vio a Riley en todo el día ¿Qué ropa traía? ¿Qué fue lo último que... Riley regresaste? ¡Qué alivio! No, nos tenías preocupados ¿Dónde estuviste ya esa noche? La familia ¿Qué se convirtió en tristeza? ¿Por qué se necesita esa nostalgia? ¡Ay, no! ¿No? No, 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 no. Ay, yo no quería ayudar. Sé que nos decepciono, pero... Quiero irme a casa. Quiero irme a Minnesota. Necesitan verme feliz, pero... Quiero a mis otros amigos y a mi equipo de hockey. Quiero ir a casa. No se enfaden conmigo. Oh, nena. No nos enfada. Te digo la verdad. También extraño todo. Extraño el bosque donde paseábamos. Y el patio donde jugabas. Lago Spring. ¿Dónde aprendiste a patinar? Ven aquí. Voy. No. ¿No? ¿Qué es eso? Una mezcla de sentimientos. Una nueva isla. Otra vez la familia. ¡Ey! ¡Me agrada la nueva vista! Se expandió la isla de la amistad. Abrieron el área de discusiones amistosas. La isla de romances vampirescos es linda. ¿Isla de la moda? ¡Cállate la boca! ¿Isla de bandas de adolescentes? Espero que sea una fase. Digan lo que quieran. Yo digo que todo es muy hermoso. ¡Listo! ¡Toda suya! La nueva consola expandida está en operación. ¡Uh! ¡Wow! ¡Cool! ¡Qué moderno! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ups! ¿Qué? ¿Fui yo? ¡Eh, chicos! ¿Qué es pubertad? No sé. No parece importante. ¡Wow! ¡Tengo acceso! ¡Es muy importante! ¡Al catálogo de groserías completo! ¡Esta nueva consola es una...! ¡Lo siento! ¡Lo hice otra vez! ¡Ya tenemos groserías! ¡Ya están llegando! Ahora, cuando salgas, sé muy agresiva. Sí, ya lo sé. Pero no demasiado. No tienen que venir a todos los partidos. ¡Es un chiste! ¡No me perderé ninguno! ¡A ganar, Sirenas! ¡No hay que ganar! ¡Ok, ya entendí! ¡Tengo que entrar! ¡Nos amas! Sí, mamá y papá son súper cool. ¡Ay! ¡Claro que lo son! ¡Pero no lo de anotar! ¡Sí! ¡Me encantó la pintura facial! ¡Les dije que era una gran idea! ¡La mejor idea que ha tenido en años! En realidad es tierno. ¡Te volví a enamorar! ¡Por si acaso! ¡Lo siento! ¡Ay, se lo paró! ¡Niño! ¡Niño! Ah, ok. ¡Adiós! ¡A jugar! ¡Recuerden! ¡No puedes salir! ¡Lo harás bien! ¿Estás lista? Sí. ¿Entonces? ¡Juguemos como nunca! ¡Bien, furia! ¡Es tuya! ¡Danos ese disco! ¡Te aplazamos! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Tratemos de no sudar tanto! ¡Mamá y papá nos ven fracasar! ¡No por mucho tiempo! Hemos vivido muchas cosas últimamente, pero aún amamos a nuestra niña. Tiene nuevos amigos, una bella casa nueva. Nada podría estar mejor. Después de todo, Riley ya tiene doce. ¿Qué podría pasar? ¡La pubertad! ¡Ay, chicos! Oigan, la verdad es que no me acordaba de muchas cosas. No me acordaba... O sea, me acordaba solamente que habían sentimientos y que ella vivía una serie de cosas, pero yo no me acordaba ni que ella había intentado ser de la casa ni nada de eso. ¿Alguien? ¿Jordan? Es un sueño. Díganme cuánto faltan cinco meses, dos semanas y cuatro días para que empiecen las vacaciones. Y luego de viaje a las Bahamas con ya saben quién. ¡Ven! ¡Otro! ¡Oigan, no! Chicos, amé la película. Ya recuerde por qué. ¿Por qué nos enfadamos? Me gustó tanto la primera vez que la vi. ¿Troy por qué se enfadó? No lo sé. No lo sé. No lo sé, es la onda. ¡Vamos un gran fraude! ¿Crees que ya se den cuenta? ¡Claro que no! ¡Usamos sombra de ojo! ¡Cercu es tan agotador! ¿Quién es la cumpleañera? ¿Eh? ¡Eh! El payaso. ¡Hola! El payaso en la vida real. Seis años de arte dramático para esto. ¡Déjame tocar esta bocina! ¡No es gran cosa! ¡Está bien! Solo hay que ir a nuestro espacio, feliz. ¡Tribble dendam! ¡No! ¿Otro que tiene el comercial? ¡Ay, hermosos! ¡Ega, tú tienes que ser odioso! ¿No hay nada? ¡Ay, qué risa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Los gatos son así! Chicos, amé esta película. Muchas gracias a ustedes por escribirme, sobre todo en YouTube. Me escribieron muchísimo. Que la viera. Acá estoy viéndola. Gracias a ustedes nuevamente. Estén muy pendientes porque vamos a ver la otra apenas pueda. Pero déjenme de 1 a 10 cuál es la puntuación que le dan a esta y cuál es la favorita de ustedes de Pixar. Déjenme saberlo porque quisiera verla con ustedes. Ustedes ya saben que no me he visto muchas películas. Las que no me he visto, pues les digo, no, definitivamente esa no me la vi o ya me la vi, pero la voy a repetir porque hace mucho no la veo. Solamente repito las que hace mucho tiempo no me veo y que ya, pues, lo más probable es que no me acuerde. Solamente esas. Chicos, besos, abrazos, sonrían, pásenla bien, felices. Nos vemos en un próximo video. Chao.